La de la pelea del Ferrari y el mundial de la Fórmula 1, arrancamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a esa casa de Fórmula 1 y ya es el primer día tras los test, ya tenemos las primeras sensaciones. Como digo siempre, obviamente los test hay que cogerlos con puntillas, más allá de los tiempos que hemos podido ver, hay que quedarnos con las sensaciones de los pilotos, lo que nos van diciendo y aún así nos siguen ocultando muchísimo y ya hasta la clasificación del Gran Premio de Bahrein no sabremos a ciencia cierta dónde está cada equipo pero bueno, hay cosas de las cuales podemos hablar, hay cosas que podemos llegar a decir y luego no acaben surgiendo, pero vamos a hablar ya acerca de estos test, de las sensaciones y allá. Así que vamos a comenzar este vídeo por el tema principal que son unas declaraciones de Carlos Sainz que ha dicho acerca del rendimiento de Ferrari. Bueno, ya ni siquiera por las declaraciones de Carlos Sainz, en general en Ferrari están muy contentos, Leclerc igual, tanto Leclerc como Carlos Sainz están muy contentos con el rendimiento. Ferrari ha sido sin ninguna duda el mejor equipo de estos test, ha sido el equipo que más vueltas ha rodado, Carlos Sainz el piloto que más vueltas ha rodado, no han tenido ningún problema, salen muy contentos con el motor porque no les ha dado ningún problema, además parece ser, todo parece indicar, informaciones por ejemplo de la Gazzetta que salió ayer también, dicen que desde Ferrari creen que el motor está al nivel del motor de Mercedes, creen que han dado un paso adelante muy grande y están muy contentos. ¿Puede ser que luego cambie? Pues podría llegar a ser, pero bueno, Carlos Sainz ha preguntado acerca de esto y ha dicho que no pueden confirmar si estarán arriba o no, pero que obviamente van a pelearlo. Esto es lo que ha dicho Carlos Sainz, veremos, como digo, cómo avanza la temporada. También, por ejemplo, Mattia Binotto dijo unas declaraciones porque Hamilton dijo que Ferrari parecía estar como dos o tres meses por delante suya, Mattia Binotto dijo que estaba seguro que en Bahrein Mercedes sería los que estuvieran dos o tres meses por delante de Ferrari, no sé yo muy bien, pero la verdad que las sensaciones que deja Ferrari son muy buenas. Obviamente lo de que hayan sido el equipo que más ha rodado, pues es muy bueno en esta nueva temporada. Sí que es verdad que ha habido otros años que eran el equipo que más rodaba, que mejores tiempos hacían y luego no tenían nada que ver, pero creo que también es algo distinto, aunque no nos podemos quedar con ello, por supuesto es algo distinto en este año donde tienen que ir a coger el mayor número, obviamente, de datos, que obviamente tienen que intentar probar los motores que son nuevos, que tienen bastante mucho cambio, que obviamente todo eso cuenta porque es además un cambio de reglamento. Entonces, la verdad que sale yo creo muy reforzado Ferrari, es algo que os comentábamos que era muy posiblemente que estuvieran más arriba de lo que estaban el año pasado, a lo mejor no peleando por el mundial, pero peleando dependiendo del gran premio y pues yo creo que obviamente también esto es lo que se ha podido ver en estos test de pretemporada. Se ha visto una Ferrari muy competitiva, se ha visto una Ferrari muy buena, que además, pues obviamente, como he dicho, es que no ha tenido ningún problema. O sea, Ferrari es el único equipo que no ha habido ni un solo problema y además, ni siquiera Alfa Romeo ni tampoco Haas, que son los equipos que llevan también el motor Ferrari, han tenido ningún problema por el motor, porque Alfa Romeo y Haas han sido un desastre completamente, pero no han tenido ningún problema por el motor. Entonces, por eso digo que sale yo creo muy reforzado por ese aspecto y porque se les ha visto muy competitivo. ¿Puede llegar a ser que luego llegue Bahrain y no estén arriba? Podría llegar a ser, pero las sensaciones que dan los pilotos, las sensaciones que dan los periodistas, los expertos también, dicen que por lo que se parece es que van a estar arriba junto a Red Bull y Mercedes, que Red Bull y Mercedes son fijos, se da por hecho que van a estar ahí arriba y se cree que Ferrari también lo estará. Aún así, como os he dicho, tampoco nos fiemos de nada porque obviamente iremos hablando de lo que se espera, de lo que se cree, pero hasta la clasificación del Gran Premio de Bahrain, que ni siquiera los test, que recordemos que esa semana que se nos viene no, pero la siguiente ya son los test de Bahrain, en esos test será más de lo mismo, también a lo mejor prueban un poco más, intentan exprimir un poco más, pero al final no dejan de ser test. Hasta ya la clasificación del Gran Premio de Bahrain tampoco sé muy bien qué podemos esperar, pero las sensaciones es que Ferrari sí que estará ahí. Vamos a hablar de un tema muy importante ahora mismo en la Fórmula 1, que obviamente también tiene relación con algo muy importante que está habiendo en el mundo, ya sabemos obviamente todas las noticias que están habiendo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y esto afecta en un equipo sobre todo a la Fórmula 1. Ya ayer hablábamos de que se había cancelado, o suspendido mejor dicho, el Gran Premio de Rusia, y ahora parece ser, esto es algo que os comentaba en ese vídeo también, puede peligrar bastante el asiento de Nikita Mazepin. ¿Por qué es esto? Bueno, ya sabemos, ayer salió Haas, obviamente con un diseño que no tenía ni la bandera de Rusia, ni tampoco los patrocinios de Uralcali, y ¿qué es esto? Uralcali es la empresa de Dmitry Mazepin, Dmitry Mazepin el padre, por supuesto, de Nikita Mazepin. ¿Por qué es esto? Porque también estaba metido en ese aspecto, también Dmitry Mazepin hace unas semanas tuvo una reunión, o sea, esto es público, tuvo una reunión con Vladimir Putin, entonces han tenido que quitar ese patrocinio, y por lo tanto puede llegar a ser que acabe dejando de ser patrocinador principal de Haas. ¿Esto qué implicaría? Bueno, pues que Nikita Mazepin, el piloto, tenga que dejar Haas, porque Haas tenga que buscar de alguna u otra forma otro patrocinador ya en estas últimas semanas que nos quedan hasta comenzar la temporada. ¿Por qué es esto? Porque al final Uralcali, o sea, Haas estaba porque Uralcali estaba poniendo mucho dinero para que estuviera su hijo Nikita Mazepin en el equipo, pero si obviamente el padre, que es Dmitry Mazepin, no puede poner el dinero, Uralcali al final no es patrocinador, no puede mantener a Nikita Mazepin porque no le sale rentable, porque intentarán buscar otro equipo. Gunter Steiner ha dicho que darán una declaración, que harán oficial esta misma semana que se nos viene, ¿qué van a hacer? Obviamente lo que más parece indicar es que Uralcali va a dejar de ser patrocinador principal por todo el conflicto bélico que está habiendo y con ello es muy probable que pierda Nikita Mazepin en el asiento. Esto también lo ha dicho Amus, que es muy probable que Nikita Mazepin pierda el asiento, que no compita este año en la Fórmula 1. ¿Y quién sería su sustituto? Bueno, pues obviamente hay mucho rumor de que puede ser. Gunter Steiner dijo que la primera opción, si hubiera que sustituir a Nikita Mazepin, sería Pietro Fittipaldi, que ya sabemos que es el piloto reserva, que incluso corrió, por ejemplo, en el gran premio de Shakir del año 2020 y el gran premio de Abu Dhabi 2020 debido al accidente que tuvo Krosyan, esos dos grandes premios los corrió y dice que él sería el indicado, que él sería el que llamarían en primera opción. No sé yo cuánto esto es real, porque yo creo que también intentarán un piloto que les traiga patrocinios. Yo comenté en Twitter un día hablando que me parecía una muy buena opción por piloto, porque sí que es verdad que no sé yo cuántos patrocinadores tiene, aunque podría tener la fuerza muy grande de Alpine e inyectar bastante dinero, pero yo creo que Oscar Piastri sería una muy buena opción, actualmente el vigente campeón de la Fórmula 2, actualmente piloto reserva de Alpine. Como digo, no sé yo cuántos patrocinadores podría llevar, pero sí que con la ayuda de Alpine a lo mejor pueden intentar meterlo, podrían pagar a Alpine algo de dinero, aunque fuera un rival, pero para que estuviera su equipo y intentar también de esa manera, un poco entre comillas, ayudar a Haas. La verdad que es un momento muy delicado para Haas, ya sabemos que tenían muchos problemas de dinero, que encima obviamente sabemos el año tan malo que hicieron el año pasado y no han dejado muy buenas sensaciones en estos test y se les junta obviamente con esto, que les ha explotado de la nada, que obviamente cómo podían saber ellos esto, porque esto es desde el año pasado, que es el patrocinador principal, esto ellos no lo podían prever, hay cosas que puede ser que han hecho mal y es su culpa, no se le puede hacer nada obviamente, pero ha habido otras que esto, como digo, les ha estallado de repente, ahora tienen que perder un piloto que tenían en sus filas, han perdido el patrocinador principal, que era el que más dinero daba, es muy complicado. También hay rumores que podrían decir que Andretti estaría pensando en comprar Haas, han salido unas declaraciones que han dicho que obviamente Andretti durante varios tiempos, bastante tiempo, estuvo intentando comprar Haas, pero Jen Haas, que es el dueño, se negó, ahora a lo mejor sería un gran momento, ya os hemos contado aquí que Andretti estaba pujando muy fuerte por entrar en el año 2024 y de esta manera les sería más económico entrar, si comprasen Haas, muy probablemente sería más económico que entrar como equipo nuevo, así que la verdad que es un problema muy grande para Haas, es un problema grande para la Fórmula 1 porque hay un equipo pasándolo muy mal y que no llega ahora mismo porque obviamente perdiendo su patrocinador principal, que era por lo que se estaban sosteniendo, no van a llegar, así que veremos qué es lo que acaban haciendo y si no, algo que ha dicho mucha gente y que a mí no me parecería mal es que la Fórmula 1, de una manera u de otra, intente ayudar a Haas. Obviamente, al final no deja de ser un deporte, al final tampoco son 10 equipos intentar, obviamente que esos 10 equipos, no estamos diciendo que obviamente les den un coche, que les den todo el presupuesto, no sé, no es nada por el estilo pero que obviamente para que no desaparezcan porque es muy complicado ahora mismo la situación que tiene Haas que les ha estallado todo esto en la cabeza. Eso ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis, creéis que Ferrari estará en lo alto de la pared ya en esta temporada del año 2022, dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto esto hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!